Sois la mierda cantante y danzante del mundo No sé lo que estás pensando Intento enseñarles a los que maquinan lo patético ¿Crees que intenten controlarlo todo? También yo he perdido la cuenta Vamos a llevarnos bien porque si no van a haber hondonadas de hostes ¿No crees que debieras pensar que eres afortunado? Patético Mierda, mierda, mierda del mundo Los retos Aquellos que perdieron cualidades Que fueron pasto del paso De miles de adversidades Los faltos de habilidades que recurrieron a trampas Los que ya apenas avanzan Pues es así como danzan Si te atacarán con lanza Resiste a todos sus golpes Ellos sueñan con ser como yo Pero los sueños, sueños son No son dueños de su razón Les falta valor y pasión Les falta corazón y flow No ponen empeño Se confira en el sueño Si no acata sus normas En su círculo venido De los siete del infierno sobras Ellos compararse con mis obras Ni de broma Ellos traen versos de Las Vegas Yo los traigo de Sodoma y de Gomorra Creen que por su gorra tienen flow Yo no llevo Pero en mi cerebro Escondo un bruto show Consolándose Con sus excusas de grío Sedimentos Ahogados en el río De los desafíos Es la danza de los restos Todos danzando a su son Todos van del mismo palo Y todos caen sin redención Esta es su canción sin duda Esta es mi intención Que ayuda A que los traidores Reciban su cuelzanción Es la danza de los restos Todos danzando a su son Todos van del mismo palo Y todos caen sin redención Esta es su canción sin duda Esta es mi intención que ayuda A que los traidores Reciban su cuelzanción Ha puesto mi orgullo A que ellos iban para Eurovisión Pero la moda Lento frente Son tan poco inteligentes Que pensaron Que tenían actitud Que hacían poesía Y que por pintar tres grafitis Ejercían su revolución Su carisma es tan nulo Como su personalidad Como su gran genialidad Dicen que hacen barbaries Y en realidad Lo que hacen es barbaridad Está claro que su virtud Nunca fue de energibilidad Ni un ápice de originalidad Ni un resquicio de calidad Ni mínima intención de innovar Ahora eso sí Placiar Les va de puta madre Quizás sea por eso Que su esfuerzo Haya sido en balde Quizás por eso Se escalten con rimas Al rojo Y voy yo por esto Es porque vivo Solo un en cien negativo Tarde Para traer tonos de vuelta Han sido tan cobardes Que cuando yo he vuelto Son de estima Ya se ha ido Es la danza de los restos Todos danzando a su son Todos van del mismo palo Y todos caen sin redención Esta es su canción sin duda Esta es mi intención Que ayuda A que los traidores Reciban su cuelzanción Es la danza de los restos Todos danzando a su son Todos van del mismo palo Y todos caen sin redención Esta es su canción sin duda Esta es mi intención Que ayuda A que los traidores Reciban su cuelzanción No entienden lo que representa El arte urbano Van de Dolce, Gabbana Y de Calvin Klein Llaman hermanos Chocan manos Insultan haciendo rimas dancias Y se creen que rapean Genial Bendita ignorancia Maldita arrogancia No digo que sea mala Pero ellos ¿Qué motivos tienen para alegrarse? Aquellos plebeyos Pichan por un sello Y venden su alma Discográficas No tardará su llanta Al ver sus ventas En la gráfica Les falta práctica Les falta experiencia Y dolor Yo no puedo hablar del amor Pero si puedo del rencor Del calor familiar Y del apoyo incondicional Yo puedo alardear De ser original De ellos son restos Lo que el viento Se dejó en esquinas sucias Una mezcla de vendidos De traidores Y de purias Lo ven todo De color de fuxia Y su vida es gris Verán la luz del túnel Antes de que les pidan un bis Es la danza de los restos Todos danzando a su son Todos van del mismo barrio Y todos caen sin redención Esta es su canción Sin duda Esta es mi intención Que ayuda A que los traidores Reciban su presención Es la danza de los restos Todos danzando a su son Todos van del mismo barrio Y todos caen sin redención Esta es su canción Sin duda Esta es mi intención Que ayuda Al que los traidores revivan su presanción Es la danza de los restos como es total compasión Seren ser machos de guerra pero no emplean a Dios Estos sectarios no valen normal que luego resbalen Y que las traidores revivan su monedilla Así es como danza los restos a este su templo vital De copiar los versos de un traspal original Son simplemente suspiros y su estilo está tu flor Mi orgullo está ennegrecido y es pronto su funeral Verás, el mundo se divide en dos categorías Los que tienen revólver cargado Y los que caban Tú cabas